Bueno muchachos, aquí venimos nuevamente con los patojos al río, pues ya los demás se habían adelantado. ¿Qué es? Ah, pura lanza. Mira, muchachos, para glote. ¿Qué es? Ah, chingaste tus zapatos. Aquí sí es vida. Va que sí. Para fresco. Muchachos, nadie quiere ayudar a la Francina, muchachos. Y es que les trajo el jumbo y ustedes pa... Yo les trajo el piso para para atrás. Ah, chumbo, muchachos. ¿Le dio el piso para atrás, muchachos? Muchachos, no. Está bien fresco aquí, vamos, muchachos. Muchachos, ¿por qué se vinieron, muchachos? No pudieron esperar, muchachos. La Meli también se adelantó y... ¿Cambio las patojas se cambiaron? Se tuvo que poner short la... ¿Cómo se llama? Se llama, muchachos. Se llama, muchachos. Se llama, muchachos. Ah, sí. Una más altita, va. Está más altita. ¿Ya te vas a meter? Tienes que ver, porque ahí pasó una tortuga. 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 Uy, chiqui. ¿Te vas a meter, David? Sí. ¿Te vas a meter, David? ¿Por qué da ratito? No, nada. Sí, está. Ah, ya va dando vuelta a pescar, ¿verdad? Ya, ah. Cabal, pues. Mira, la Francini no pierde tiempo. Yo pierde tiempo. ¿Qué? No pierde tiempo. Vamos, muchachos, métanse, pues. Hello. Métanse, pues, a bañar. ¿Eso qué le enseñan a nadar a la Francini? Sí. Sí, ya puedo. No se hunde. No se hunde. No es un animal. ¿Ah? No es un animal. ¿Por qué? Sí. Ah, mire ahí. Vamos. Vamos a poner un calzón. Ponételo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora es mi teléfono? ¿Estás a hablar? Para la cabra. ¿Y ahora qué, muchachos? ¿Y qué te importa, Pui? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa si estoy hablando con quien yo quiera? ¿Por qué no tienes que venir a reclamarme nada? A ver. Es tu amigo, ¿y qué? A ver. Ustedes están peleando. Y mira cuántas veces no tiene registrada la llamada. Dos veces, otra vez, otra vez. Ah, para acá. ¿Ahí deja? ¿Quién es? No, quién es. No tienes ningún derecho de dejar mi teléfono a mí. Por eso fue que me dejaste, de verdad. Por eso fue que me dejaste. Por eso fue que me dejaste. Es que es caro el tuyo, de verdad. Yo te dejé porque te encontré. Muy bien sabías. Muy bien sabías de que no pasó nada. Muy bien sabías de que no pasó nada. Muchachos y a bañar, venimos muchachos. Muchachos y a bañar, venimos muchachos. No tienes nada que reclamarme a bañar. Dame mi teléfono. Ahí tuviste la forma. Dame mi teléfono. Ahí tuviste la forma. Ahí tuviste la forma de decir cómo. Ah, está bien que se vaya. Ya tengo la forma de cómo terminarlo. Y ahora vengo. Ni una semana tienes y ya tienes otro. Ya David, no seas descarado. Y ya tienes otro. Entonces, ¿qué? Decime, explícame. Si yo hubiera tenido otro. Te hubiera dicho, mira David. Ya no te quiero. Entonces, explícame. ¿Por qué tienes a otro ya? O sea, de que yo te voy a llamar. Esa llamada no significa que ya tengo otro. Es un amigo nada más. ¿Quién chingado? ¿Quién chingado va a tener agregado a un amigo como mi nene con corazones? Dame el teléfono, David. ¿Quién? Usted no sabe, Francine. ¿Quién es? No tengo ningún derecho de andar registrando mi teléfono. No tengo ningún derecho. No tengo ganas de revisar el teléfono. Tú lo tiraste. Porque tengo ganas. Mamá, ¿por qué lo tiraste? Todavía agrega como mi nene, que no sé qué, que no sé cuánto. Por eso mismo fue que me dejaste, ¿verdad? Y que no te dé risa. ¿Quién es esa familia? ¿Está bien? Es un amigo, güey. O sea, uno no puede tener amigos ni nada, muchachos. Mira pa' Leo. A veces, a veces, mira pa', es como... Yo me fui a cambiar, muchachos. Yo no entiendo por qué derecho viene él a reclamarme. Es tu hijo de... Escuchame, ¿por eso? Mamá, pero una cosa, mira pa', pero una cosa. Ella ya no es... Ya no es tu novia, pa' que la andas alegando. Es verdad. Pero David, mira pa' entender. Tanto te rogué, yo tanto te rogué. Si ya salgo y yo... No te iba a perdonar. Y deja de estar bajando mis cosas porque no tengo ningún derecho. Esa es verdad, güey. Le das risa, me da mucha... Incomporte. Todavía te vas huyendo. Sabes muy bien lo que haces, ¿verdad? Yo huyendo. ¿Y por qué te da risa? Por favor. Ya déjala, güey. Ya déjala, güey. Ya déjala, güey. Tal vez es un amigo de verdad, güey. Pero vos, ¿por qué le estás alegando a la Dayana si ya no es nada tuya? Dejá mi teléfono ahí, David, por Dios. ¿Para por qué lo tiraste, pues, Magia? Para la cara de mi, ¿cuál le compraste el teléfono? Yo le puedo pagar esa porquería. ¿Vos me compraste mi teléfono? Me compraste vos mi teléfono para que me lo estés agarrando así y me lo estés tirando. ¿Y qué tiene? Agarra la onda porque vos no me has comprado ni pura lata. Agarra la onda da bien, güey. ¿Y qué sos mío para estarme tirando las cosas? ¿Qué sos mío para mandarme? Por eso mismo fue que me terminaste porque dijiste, ah, ya tengo otro. No seas descargado, David. ¿Cómo va a ser eso de que decís que tanto mamás, que no sé qué, que no sé cuánto, que de verdad me decías que me amabas? ¿Y qué ahora de que? En su momento te quites y te amé, David. Ni una semana tienes a babosa y ya tienes otro. Eso es el amor que tanto me guardabas. En una semana. ¿Cuánto tiene entonces? En una semana. ¿Cuánto tiempo? ¡Cállate! ¿Cuánto tiempo tiene entonces? Está la cara, mi chá. ¡Decímelo, pues! ¿Por qué te da risa? Déjenme estar peleando. Vienen a bañarse, me caería mucho. Cuando estabas aquí con la Milady, ¿qué éramos? ¿Qué era, tení? Yo era tu novio. Vaya, ¿y entonces con qué derecho venís a reclamar? ¡Cuando ahorita no sabemos absolutamente nada, David! Tú muy bien, tú muy bien sabés de que no estábamos haciendo nada. Y o sea, dijiste, ah, ahora de que lo vine a encontrar ahí y ahora ya tengo la forma de cómo desaparecerlo. ¿Qué es eso? Déjalo, maje, maje. ¿Qué estoy hablando yo? Yo estoy hablando contigo, ¿no? ¡Ay, no! Maje, déjalo, hombre, déjalo, maje. Déjalo, agarra la onda, loco. ¿Qué vas a tirar eso? ¡Ay, me cae mal que hasta ahí va a chingar! Déjalo, 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 me... Mejor repartan el agua mucho hambre y dejen de pelear para la carne. Yo no sé por qué David anda peleando también todavía la Dayana, si ya no son nada. Eso es lo que entiendo yo. Mira, aquí está el piso del teléfono, compratelo para que lo reventes así como lo estás tirando. Yo dijera que así como le compraste el teléfono a la milagre, bueno, se lo regalaste, esto y el otro. Pero que lo estás agarrando con una piedra, así no se vale David. Déjalo, Dayana, hombre, déjalo. Ay, déjalo. Levantate. No cae mal voz de que ande chingándome ahí, como que él no fuera hombre, como que fuera mujercita. Para la onda, David, déjalo, hombre. Departan el agua mejor mucho hambre. Si a mañana venimos mucho a divertirnos y ustedes solo peleando también. No, si les trajo la Francine, pues. Levantate. No creas de que te van a ir a levantar o te voy a ir a levantar. No seas así ni reclamándome cosas de que cuando ya no somos nada. Yo cuando estoy en un noviazgo, en una relación, yo respeto a la persona con quien estoy. Por eso mismo fue que guardaste tanto entonces. Por eso mismo fue que ya buscaste otro. Cállate, David, vos ni sabes lo que estás hablando. ¿Cómo está el agua, muchachos? Bien. ¿Está helada? Sí. Mira, pero ya sinceramente van a decir, para acá si no se mete que no se ve. No es mi problema, amor. Te lo canté a la Dayana cuando David vino con su carita. ¿Tienes o vas a ahorrar tu bocachos? Solo la Dayana sabe por qué le tiene puesto así ese contacto. Tal vez un... Mucha, la verdad sinceramente, mucha un... No es que discrimine, pero sí... Pongamos... Pongamos un ejemplo de que... Tal vez es un... ¿Cómo se llama? Tal vez le tiene mi nene. Yo, o sea... Va. Tal vez es... A mi propio primo le puedo poner yo apodo. Ajá. No tiene que alegarme nada de mi teléfono. Tal vez... Tal vez es un amigui del... Sí, exacto. Que tiene chilito, digo. A veces es gay, así hablando sinceramente es gay. Ajá. Y le andan alegando también. ¿Tú hiciste? Ya sabes que una mujer con... ¿Cómo se llama? Se llevan bien. Sí. Le puede poner... Le puede poner mi hermoso, mi chulo, mi nene, como lo tiene Dayana. Yo pienso que pelear por una, ya más. Pero mala onda también que le tire el teléfono. No, pa. Ay, déjame. Pues déjame un poquito de eso, entonces. Un poquito. Gracias. Pues sí, muchacha, ¿no? No está divertido. Venía mucho a ganar prendería. El mamá. Yo he hecho tantas cosas cuando él lo hizo, cuando éramos novios. Y ahorita yo qué. Sí, sí. Eso es mi amigo. Eso es mi casero. Eso es mi novio. Ya tengo... ¿A él qué le importa? Al que le da igual. Y que mire qué hace. Que me deja estar chingando. Que ya no me... David, ¿crees agua? Así sinceramente Dayana, no. No lo piensa perdonar, entonces. ¿Y cómo crees que lo voy a perdonar, Leo? Y ni siquiera ha pasado tanto tiempo. Eso sí, pa. Yo me recuerdo cuando te dijo, ¿aceptas hacer mi novia? Disculpe que me rida, pero... Lo mismo dije yo, mire. Para amor así. Yo también la cagué mucho. Yo también. Todos tenemos horrores mucho. Yo tengo horrores. Yo la cagué también con mi ex-mujer. Yo la cagué, sinceramente. Ah, sí, loco. Eso duele. Pero mira, pues. Yo me casé. Y todo eso. Le hice eso a mi mujer. Ex-mujer, que se diga. ¿Por qué? Ya ni... Yo también le he pedido perdón varias veces. Porque uno sabe... Y no quiere. No quiere. Uno tiene las cosas. Y quiere más, vos, a ver. Y cuando uno no tiene nada. ¿Quiere? ¿Quiere tener a alguien? Ya, pa que diablos. No es por... No es por mentir mucho, pero... Yo le he pedido como unas 5 veces perdón a la ex-mujer, mira. Le digo que regresemos, que por el bebé y que... ¿Vos crees que me diga? ¿Está bueno? Yo no acepto. Palame. Me dijo que no. Que tenía el derecho de ver a mi hijo cuando crezca, sí. Pero de que yo... Que regrese ella conmigo, no, me dijo. Oye, te dicen así que vas a tener derecho. Y a mí que no me dan... Me verlo, vos. Ni me lo dan... Es que era un domingo para ir a pasear, nada. Pues imagínate. Yo la cagué también, porque desde el principio dije que no era mí. Se ahogó David. Jugando está ya. Sí, mire. Ese es David. Este mente de burrito tiene todavía. Este mente de burrito tiene todavía. Yo le dije a la Diana que lo dejara, porque... Ahí. Ahorita va a ser el volcancito en arena. No, 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 no. No, no, no. La están empujando y me tiran de mi teléfono. Mírales. A la cara, mucho. Está feo esto. Yo no sé por qué. Primero hay que fijarse, digo, quién es. Como yo les digo. A mí me cae mal, digo, porque mira, pues... No sé. Pero es que los hombres, primero vos, cuando uno la quiere, o sea, para tenerla... Para tenernos para ellos, pues por decir, de que ya... Ya estamos seguras, por decir así, va. Que ellos sienten de que estamos seguras que no los vamos a dejar o que le vamos a perdonar cualquier babosada. Ay, yo sé, ellos se sienten... Ay, le dije, lo tomó él... Pero que uno diga o haga... Como él está pensando... Si te van a... Si te van a perdonar y uno va a andar ahí... Que haga alguien que esté conmigo. Pues muchas, después uno se arrepienta. Pues mejor... Metámonos a bañar y... Libertámonos. Libertámonos.